Regresamos amigos a las carreteras, a las calles también Hoy nos venimos a hacer carreras amigos, como ven aquí tenemos la cámara phantom Como pueden ver estamos jugando con mando, en esta ocasión no tendremos el volante Aquí tenemos amigos mi coche, el Conisec Reguera Vamos a hacernos esta carrera en la cual nos van a pagar un montón de bucks Y pues miren fácilmente ya pasamos a todo, se supone que la dificultad está puesta en media Y pagan 84 mil bucks, en la primera dificultad en fácil pagaban creo que 15 mil En esta ocasión ya nos van a pagar un poquito más y bueno este coche lo acabo de comprar Vamos a ver de que es capaz porque de hecho tenía otro Conisec, el Aguera R Este es el Reguera y pues este es muchísimo mejor, mucho más potente Luego luego se nota en el arranque y lo vamos chocando un poquito con las paredes y demás Porque la verdad es que es muy complicado controlar semejante velocidad No miren allá atrás vienen nuestros rivales que por cierto pues también son muy fuertes Miren ahí vienen y con el puro aire aventamos los botes verdad Creo que ni siquiera los estoy tocando y con el puro aire los aventamos bien bien lejos Aquí vamos a tener cuidado con la curva porque cualquier movimiento en falso amigos Nos puede costar toda la carrera de hecho Esta es una carrera de porcentajes, una carrera tipo sprint En la cual no es una vuelta ni dos, simplemente es llegar de punto A al punto B Y tenemos el próximo punto de control a 2.7 kilómetros Con cual botón se derrapa, vamos a intentar un derrape Aquí está, aquí está amigos Con el control de Xbox como que me agarro un poquito mejor También se puede con el volante Tengo unos amigos que lo juegan con volante Pero yo siento que este tipo de juegos de carreras A pesar de que es un juego de conducción Y el volante es para eso Pues no sé, como que el volante Con el volante ha de ser más complicado Porque debido a tanta velocidad y tantos movimientos tan repentinos Que tienes que hacer Sería cuestión de probarlo Y pues al parecer ya no nos alcanzaron los rivales en ningún momento Muy fácil, los estamos derrotando Me vengo saliendo de la calle, de la carretera y demás Y aún así no, es que creo que se le puede cambiar La dificultad a los rivales también En alguna opción Pero pues como quieran, miren Ya los dejamos y al parecer es una carrera muy larga Apenas vamos en el 16% Hay una carrera que dura Dura como 40 minutos Esa carrera es para hacerla en el multiplayer Con amigos Dura como 40 minutos Y pues no precisamente es una carrera Bueno, si lo es Pero si vas con amigos Pues es más como de ir manejando junto a tus amigos No es tanto como de Bueno, ya dependerá de si tú quieres tener esa atención con tus amigos De si no, no me vas a ganar Yo quiero ganarla Te voy a ganar y demás En mi caso pues con los amigos Nos vamos esperando en ratos Nos detenemos a esperar a uno Y demás Vean, 20% Wow, ya entiendo por qué pagan tanto Es porque Y la distancia es muy grande Hay unas carreras en las que sí Son cortas y te pagan mucho Pero Pues en esta no En esta te pagan mucho Pero porque es una distancia Muy, muy grande ¿Verdad? Muy grande Y ya saben amigos Si quieren obtener sus monedas de este juego A un precio con descuento Allá abajo tienen mi cupón de descuento Mi código De descuento de Cold Chris El código es Chris así nada más Ahí lo ponen Ahí donde está el link en la descripción Ahí entran Ponen ese código que viene ahí Y con ese podrán obtener un descuento En la compra de sus créditos Sus bugs Para este juego Juegazo de carreras amigos De Crew 2 Es la versión 2 Como sabemos el 1 Pues ya es historia En este caso estamos con el 2 Que pues Es una pasada No es Obviamente por mucho Mejor que el anterior Mejorado El 1 también lo llegué a jugar Pero en muy pocas ocasiones He de ser honesto Y frenarle Vean aquí le frenamos Con ambos frenos Con freno de mano Y freno de Debo decir freno de remolque Con freno de pie también Vean allá vienen los rivales Ahí vienen Podría esperarlos Podría esperarlos E irme lento ¿Verdad? Para que me rebasen Y volverlos Volverlos a rebasar Todos otra vez Pero pues bueno Como quiera Como quiera Ahí vienen atrás de mi ¿No? Igual y puede que en algún momento Yo tenga un accidente Muy grave Y Me alcancen Imprevistamente Y Mejor para que me la juego ¿No? Que tal que en algún momento Cometo un error muy feo Y me cuesta la carrera ¿No? Uy no 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 Wow Aquí es muy fácil Irte contra los árboles Es muy fácil Chocarte contra Cualquier tipo de obstáculo Bien Y pues así nos la llevamos Miren Tenemos que pasar Por cada punto de control Para que el juego detecte Como que pues Si estamos haciendo La carrera como se debe ¿No? Creo que te puedes meter Por el pasto Irte en línea recta Pero Pues no te conviene ¿No? Si te vas por el pasto El coche va mucho más lento Así que desde ahí Ya vamos perdiendo Te puedes ir todo derecho Y Y llegar al punto ¿No? Pero te la juegas a A que en alguna zona Haya alguna pared O Algunas piedras ¿Verdad? Y bueno Mi coche lo tengo tuneado Un poquito raro Le puse unos rines Totalmente planos Totalmente planos Miren De color negro Y el coche En color azul Yo soy muy especialito En cuanto a la modificación De los coches Y No sé Yo no soy mucho De ponerle Diseños tan extravagantes O piezas tan Tuneadas ¿No? Yo creo que me voy Un poquito más Por lo Decente Perdón Por lo discreto ¿No? Más discreto Bien Bien Wow Se puso un poquito De niebla En el camino No podemos ver No podemos ver nada Amigos La hora del día Ha cambiado Creo que también Nos puede caer La noche Creo que también Se nos puede hacer De noche Eso no lo entiendo Bien Pero creo que sí Miren Ya vamos casi A la mitad De la carrera Como quiera Ya vamos a llegar Al 50% No nos tardó Tanto ¿No? Con este coche No nos tardamos Tanto Y si son autopistas Totalmente rectas Pues como quiera No pasa nada ¿No? Wow No se atraviesen Amigos Porque Voy recio Como cuando te dice Que tiene casa sola Y vámonos A 400 ¿No? Así es Híjole Frenale Frenale Bien Bien Aquí sí me puedo Dar vuelo ¿Verdad? No No como en el American Truck Allá no le puedo Pisar Allá Este juego No lo puedo Agarrar de carreras Este es de simulación Aquí Wow ¿Vieron Qué tan cerca Pasamos de la pared? Aquí como quiera Sí me puedo dar El lujo De correr Desesperadamente Wow Miren Aquí tuvimos Un pequeño Accidente Nos salimos Del camino Bien Como que la aceleración En este coche Se me hace que Es lenta ¿No? A lo mejor porque el sonido No No es tan Alocado No O sea Acelera rápido Pero es muy Discreto En cuanto al sonido Pero ya cuando agarra Velocidad Ahí sí Agárrate ¿No? Ahí sí Bien Agarramos otra vez La autopista Llegamos ya Al 50% Bien Vamos a ver Cuánto podemos Alcanzar de velocidad En esta pista Miren Primero agarro Velocidad así Normal Oh Cuidado De no chocar Con nada A ver si podemos Llegar a 500 Kilómetros Por hora Vamos a ver Si es capaz De El coche 422 Creo que no Creo que no Híjole Nos dimos Derechito Contra el coche No 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 Un coche Ni siquiera lo vi Ya llegamos Otra vez A 400 Nos ponemos En la recta Y activamos Nitro Activamos Nitro 423 Creo que llega Como hasta 439 Más o menos Vamos casi A la velocidad De un avión Un avión Va más rápido Pero Vamos como A la velocidad De cierto tipo De aviones Wow Impresionante El gps Está recalculando Creo Vean Si Bien Wow Todo chocado Y lo que quieran Pero Aún así No deja De tener Una gran Velocidad No como Algunos coches Que los chocas Y ya Bueno en la vida Real sería De esa forma Chocas Y ya no Le puedes correr Como normalmente Tienes que Repararlo No puedes correr Con un coche En mal estado ¿Verdad? Tienes que Comprobar Que está En condiciones Óptimas ¿Por dónde Estamos? No sé Dónde Estamos No sé Bien Dónde Andamos En qué Parte De Estados Unidos Como sabemos Este juego Tiene un mapa De todo Estados Unidos Miren Derechito Vean Como lo aventamos Derechito Contra el Explorer Y los demás Rivales Pues ni sus Luzes ¿Verdad? Desde el Primer Acelerón Los dejamos Atrás Y ya no Volvieron a dar Signos de Vida ¿Qué onda ¿Qué onda Con eso? ¿Qué onda Con eso? Creo que estamos Como en Florida ¿No? Vamos a ver el mapa A ver si puedo ver el mapa 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 Creo que no Creo que Creo que no se puede abrir el mapa No lo sé Wow Vamos a intentarlo así con cámara interior ¿No? Es mucho más complicado La verdad Si es mucho más complicado Miren Wow 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 No What ¿Pero qué? Saltamos Miren Saltamos por la piedra Wow Bueno Ya nos aparecieron en el suelo Pero Saltamos como 10 metros Wow Es que aquí puede pasar de todo ¿Eh? 400 Bien No sé por qué Siempre que alguien va a una velocidad muy grande Y está en un espacio muy grande también Y hay un objeto adelante Siempre tiende a irse derechito Derechito contra ese objeto Miren como salen volando los botes por todo el cielo 82% Vamos rápido ¿Eh? Vamos muy rápido No hubiera tenido sentido Que esperar a los otros coches Porque Hubiéramos tardado muchísimo más ¿No? Uy Si le dimos A la Durango Bien 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 Ahí vienen Allá vienen Bueno Vienen muy lejos Pero ahí se ven los puntitos Uy Tranquilo amigo Tranquilo amigo Que yo controlo Miren Miren Como se echó a correr Ups Bien Bien No Wow Inevitable Inevitable el accidente Con permiso amigos No les voy a pisar los pies No sé dónde estamos Honestamente Creo que estamos acá en Florida Creo que llegamos a Creo que esto es Miami Creo que sí Sí Porque qué otra ciudad puede ser ¿No? Creo que sí es Miami ¿Eh? Y aquí Cuidado Cuidado No Wow Nos dimos directo contra la palmera Vean El mapa ¿Cómo se abre? No sé cómo abrir el mapa ¿Eh? Bien Ya casi llegamos 93% ¿Eh? Vean la ciudad Está muy grande la ciudad ¿Eh? Imagínense vivir en un apartamento Por aquí arriba Wow Qué padre ¿No? Con vista a la avenida Estaría buenísimo La verdad Bien Bien Wow Ya estamos en los últimos puntos de control Creo que este es el penúltimo Uy era por acá A ver si me puedo desviar por acá Sí miren Sí sí me puedo ir por aquí Miren ahí está la meta Imagínense Que ahorita llega otro de los coches Y me rebasa Wow Sería una burla ¿No? Una completa Burla Wow Ya llegamos amigos A la meta Ganamos Oh sí Oh yeah Ganamos Hay una rampa Hay una rampa Sí Sí hay una rampa What Derechito al mar 84 mil bucks Papá Mira aquí están todas las recompensas Vamos a Tunear nuestro coche Vamos a aplicarle todas las mejoras Frenos En la computadora La suspensión En bloque de motor Neumáticos Control de la caja de cambios Turbo de escape Alerón de atrás Parachoques delantero Genial Ya somos icono 40 Creo que nos regalaron piezas Miren vamos a Ahora sí nos dejaron abrir el mapa Vamos a tunearle las piezas nuevas Miren rendimiento Uy lo podemos poner de todo eh Miren lo tenemos en 301 Vamos a ver a cuánto nos aumenta Botín De icono ganado Ahorita vamos a ver cómo A ver No le entiendo a eso No sé a qué acabo de hacer 304 Miren el coche Se acaba de hacer mucho más potente En todos los aspectos Gracias a todas las piezas Que nos dieron en esta carrera Wow Listo Vamos a ver Dónde está esto que nos regalaron Catálogo Eh no verdad Bueno amigos Pues por aquí dejamos este video Muy buena la carrera La verdad Vamos a estar haciendo más videos Para obtener más dinero Y comprarnos más coches Espero que les haya gustado amigos Yo por aquí me voy a detener Porque Voy a Buscar algo de comer Uy Ya lo subí a la banqueta Pero era para estacionarlo No miren Ya quedó ahí bien Nos vemos amigos Happy Racing